Vamos ahora a hablar de las relaciones en la familia, vamos a empezar hablando de las relaciones, o sea, en la familia me refiero con padres, hijos, sobre todo relaciones con los hijos cuando son niños. Aquí también hay bastantes confusiones. Se confunde el educar con el imponer. Se cree uno que el que los hijos obedezcan es que están mejor educados. Y se confunde el respeto con el temor. Se cree que la persona que los niños que respetan a los padres son los niños que obedecen y agachan la cabeza. Y eso es un error tremendo. Yo he escuchado decir a la gente mayor que decían, es que la juventud ahora es que está trastornada, el problema es que no respetan a los padres. Antes sí, antes sí que respetaban los hijos a los padres. Y yo cuando me han dicho eso, pienso, respeto, lo que tenían era miedo. Tenían miedo, ¿por qué? Porque como dijeran algo que al padre o a la madre no le gustaba, sacaban la correa o la zapatilla y los molían a palos. Eso no es respeto, eso es miedo. Eso es miedo. Respeto no se consigue a base de asustar. Se consigue a base de comprender y de dar ejemplo. Entonces creo que en eso ya nos vamos dando cuenta de que no es la manera de educar, pero todavía quedan coletazos. Por ejemplo, el tema de los cachetes y todo esto, ¿no? No, yo estoy en contra del maltrato físico, pero un cachete a tiempo eso es mano de santo. Pues si eso es la mano del santo es así, ¿cómo será la del demonio? Cachete es maltrato físico. Imaginad que estáis vosotros en el trabajo, vuestro jefe mira lo que hacéis, no le gusta y os pega una hostia en la cabeza. ¿Esto lo veríais normal? No, lo denunciaríais, eso es maltrato. Pues ¿por qué el niño tiene que aguantar eso de sus padres? ¿Por qué es niño y no tiene cómo defenderse? ¿Por qué no sabe qué hacer? No, hay que respetar a los niños y no pegarles nunca. Buscar maneras de enseñarles sin que sea a través del maltrato. Joder, es que mi hijo es un cabrón, es que es muy rebelde. ¿Y cómo eras tú? Yo peor. Ay, pues entonces ¿qué quieres? Quiero decir, pongámonos en la piel de nuestros hijos. A veces les exigimos cosas que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Ha sido la madurez y la experiencia de la vida la que nos ha hecho poco a poco ir entendiendo las cosas. Pues esperemos que nuestros hijos también, cuando sean más mayores, entiendan las cosas. Intentemos nosotros ayudarles a que las entiendan. No les digamos cuando haga una pregunta, ¿por qué esto? ¿Y por qué soy tu padre y te lo digo que es así? Hombre, dan una respuesta así un poco más creativa. Si fuéramos más comprensivos, más pacientes, intentáramos explicarle al niño, ponernos en su piel y explicarle las cosas, sabiendo la edad que tiene, seguramente el niño entendería más las cosas. Y acabaría haciendo lo que le pedimos, pero no porque se siente obligado, sino porque entiende que eso es lo mejor. Eso es lo que tenemos que intentar. Que ellos entiendan que no poner los dedos en el enchufe no es porque te lo diga tu padre. Es porque te da la corriente y eso hace daño. Expliquemos las cosas mejor y seguramente será más fácil que nos entiendan. Intentemos no bajarles la autoestima. Eso es muy importante. A veces a lo mejor no se le pega a los hijos, pero se les trata muy mal verbalmente. En esta viñeta se refleja eso, ¿no? Es un padre que está diciéndole al hijo, imbécil, tu maestra me ha dicho que no participas, que no eres desenvuelto, que pareces un acomplejado. Pues sí, tú has creado ese complejo en el hijo. Lo has creado tú. Actúa así porque te tiene miedo y tiene miedo en general a la gente por lo que ha vivido contigo. Tengamos más tacto. A veces solo nos preocupamos de nuestros hijos cuando sacan malas notas. Y es entonces cuando pensamos que el problema es el que no le cuesta aprender y empezamos ahí a buscar tratarles con fármacos, ¿no? El déficit este de atención y los niños hiperactivos y tal. Tenemos preocupación porque nuestros hijos no caigan en las drogas cuando son adolescentes y ya de niños les estamos drogando con anfetaminas, porque ese tipo de fármacos son anfetaminas. A lo mejor el problema no está en el rendimiento académico, está en un problema personal que hace que le afecte al rendimiento académico. Si nosotros estamos deprimidos, seguramente si vamos al trabajo no rendimos igual. Y el problema no es en el trabajo, el problema lo traemos de otro sitio. Pues aquí muchas veces también ocurre lo mismo. Los niños no tienen solo problemas por lo que ocurre en el colegio. A veces tienen problemas en la familia y en el colegio lo que pasa es que ese malestar del interior se refleja en el rendimiento. Que no hay un interés por el aprendizaje porque son niños que están aislados y deprimidos. Por eso tratemos a nivel psicológico las cosas, intentemos que si nosotros podemos hacer algo en casa, por eso pues hacerlo. Que no sean los padres los que causen todos esos problemas psicológicos en los hijos. Otra cosa importante que deberíamos tener en cuenta, que no es suficiente con atender las necesidades materiales de nuestros hijos. Hay que atender las emocionales, por encima de las materiales incluso. Yo sé que los padres de la posguerra, por ejemplo los míos, como ellos habían pasado tantas necesidades, pues hacían mucho énfasis, habían pasado hambre, no habían podido estudiar lo que querían, muchas calamidades, trabajar desde niños. Pues ellos lo que querían es que sus hijos no pasaran por todo eso. Que comieran bien, que tuvieran acceso a la educación, estudia hijo mío, que no tengas que trabajar como un burro como yo. Y eso está bien. Pero no solo es eso. Tenemos que atender las necesidades emocionales. Ahora y hoy en día las necesidades materiales están mejor cubiertas, pero hay un pasotismo respecto a las necesidades emocionales. Eso aparece reflejada en esta viñeta. La falta de interés de los padres por los hijos a nivel emocional y el poco tiempo que les dedican. La entrevistadora está entrevistando a una familia, al padre, y le pregunta, como padres, ¿cuál es el horario ideal para su hijo? Pues el padre dice, pues mire, 8 horas de colegio, 8 horas entre comedor y actividades extraescolares y 8 horas durmiendo. Y la mujer, la entrevistadora, dice, pero bueno, tendrán que pasar ustedes algún tiempo con el niño, ¿no? Y dice el padre, claro que nos lo traigan un día que nos apetezca ir a PortAventura, pero con monitor, ¿eh? Que yo también tengo derecho a montarme en el Dragon Can tranquilito. O sea, eso es un reflejo de que a muchos padres sus hijos les molestan. Y están siempre buscando entretenerles por ahí, con actividades extraescolares, que si inglés, que si kung fu, que si karate, para que cuando lleguen a casa, cenen y caigan rendidos y se duerman. Y no den la paliza. ¡Qué triste es eso! ¡Qué triste es eso! Yo creo que deberíamos saber por qué tenemos nuestros hijos. Yo creo que la causa fundamental de tener hijos debería ser que nosotros queremos expresarles amor. Queremos tener hijos para expresar nuestro amor como padres. Y si realmente no es eso, pues ¿para qué los tenemos? Sufrirán un montón de carencias afectivas. Nosotros nos quejamos de cómo nos trataron nuestros padres. Y luego acabamos haciendo igual o peor con nuestros hijos. Eso deberíamos también reflexionarlo. Por ejemplo, esto que os comentaba de cómo entretenemos a nuestros hijos para que no den la paliza, se refleja aquí en esta viñeta. Le dice la madre al hijo, hoy a las 2 de la tarde vas a francés, a las 4 vas a fútbol, a las 6 tienes música, y a las 8 tienes que ir al refuerzo de clases. ¿Alguna duda? El niño dice, ¿y en qué hora voy a ser un niño? Los niños están agobiados porque tienen una agenda que no la tiene ni el presidente de una multinacional. O sea, están ocupados todo el día con tareas que son más de adulto que de niño. Está bien que aprendan, pero también tendrán que jugar alguna vez, ¿no? Dejarles tiempo para jugar. Está bien preocuparse por el futuro de los hijos, que tengan una buena formación para enfrentarse a la vida. Eso está bien, pero son niños. También necesitan jugar, divertirse. Dejemos que los niños sean niños. Que no se agobien. He visto a niños que están más agobiados que una persona que sufre estrés laboral. Y eso es porque sufren de estrés laboral, porque su trabajo es todo eso. Ya para acabar esa parte, deciros que para mí la base de educación a nuestros hijos no ha de ser el que sean obedientes y nos tengan miedo, sino que tiene que ser el amor, la comprensión, el cariño, la paciencia. Intentar respetar que son niños, su libertad. Intentarse que sean felices. Está bien que aprendan. Y si puede ser jugando, mejor. Porque lo que se aprende divirtiéndose no se olvida. Y lo que se aprende sufriendo se olvida porque uno quiere olvidar el sufrimiento. Eso está totalmente comprobado. Que la letra con sangre no entra. Lo que entra es la depresión y lo que quieres es olvidarte. Coges trauma de la enseñanza y lo que quieres es salir del colegio lo antes posible. Intentemos que tengan, eso, que sean felices, que aprendan jugando, que tengan buena autoestima. Sobre todo que no tengan miedo. Que tengan miedo de los padres, eso es horrible. Eso no es respeto, es miedo. Por tanto, yo soy totalmente contrario a los malos modos, a la pereza, a la intransigencia y a la severidad. Todo eso no trae nada bueno. Y ya para acabar esta parte también acordarnos de los otros niños, nuestros mayores, que también nos necesitan. Ellos poco a poco van perdiendo sus facultades y se van haciendo como niños pequeños. Y muchas veces se sienten incomprendidos por sus hijos, por la familia y buscan simplemente un poco de atención. Por tanto, intentemos entender que ellos son como niños, que necesitan mucha atención, cariño, comprensión, paciencia, ternura. Acordémonos que nos dieron lo más valioso de la vida, la vida. Aunque sea una redundancia. Nos dieron lo más valioso, la vida, nuestra vida. Estamos aquí por ellos. Y eso no deberíamos olvidarlo. Que seguro que no han sido perfectos, por supuesto. También pensemos en la época en la que nacieron ellos y cómo eran las circunstancias y su educación. Intentemos darles lo que a nosotros nos gustaría que nos dieran cuando tuviéramos su edad. Seguramente eso nos hará entenderlos mejor. Y ya como conclusión deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a esas dos cosas. Desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. Ni más ni menos. Si vamos dando esos pasos, nuestra vida irá mejorando. Si al final de la vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es fácil. Pero habrá una gran recompensa, que es que seremos más felices. Y eso nos hará hacer más cambios. Porque nos motivará en la felicidad que experimentemos, hará que deseemos hacer más cambios que nos hagan ser más felices. Para mí, el destino de todos nosotros es aprender a amar incondicionalmente. Y de esta manera alcanzar la verdadera felicidad. A través de las pruebas de la vida. En cada una de nuestras vidas damos un pequeño paso hacia ese objetivo. Intentemos luchar para que nuestra vida sea un reflejo de nuestros sentimientos. Y al mismo tiempo, intentemos respetar la libertad de sentimiento de los demás. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen. La ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del egoísmo al amor, del interior hacia el exterior. Porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar, recordaros simplemente que, tanto el primer libro, Las leyes espirituales y la ley del amor, van de todo lo que hemos hablado hoy y mucho más. Los podéis descargar gratuitamente en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com Si no os resulta atractivo leer con los e-books y todo esto, hemos traído libros en formato papel, cada libro vale dos euros y con eso se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Si los queréis, como digo, al final de la charla, allí en la entrada los podéis adquirir. Pues muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.